Como ya leíste en el título del vídeo, mi familia me ocultó la muerte del amor de mi vida. Quédate a escuchar esta historia, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y ahora sí vamos a comenzar. Esta historia decido contarla porque es un peso muy grande que sigo cargando aún y después de todo lo que pasó. Esta historia es del amor de mi vida. En esta vida existen muchos tipos de amores, pero esta, esta es del amor de mi vida. Y también quiero que al final de la historia, por favor, me dejes un consejo porque yo todavía no sé qué hacer. Bueno, te cuento un poquito de mi infancia. Yo duré siete años siendo hija única. Para esto yo vivía en casa de mis abuelos, obviamente también mis papás, o sea, mis papás y yo vivíamos en la casa de mis abuelos. Pues yo me crié ahí y cabe señalar un dato muy importante, es que en esa misma cuadra donde yo vivía con mis abuelos, vivía toda mi familia. Que el tío Juan, que la tía Marcela, que el tío no sé qué, o sea, todos, toda la familia vivíamos en la misma cuadra. Yo era la más chiquita de toda la familia, o sea, fui la última hasta ese momento. Entonces, pues, hermana, yo era la consentida de mis abuelos, de la familia, porque pues era la más chiquita. Precisamente por este motivo era que muchos primos me detestaban porque yo era la consentida, entonces se enojaban, les daba coraje, les daba envidia. Y bueno, cabe señalar que mis papás me tuvieron muy jóvenes. De hecho, ellos estaban estudiando en la universidad cuando me tuvieron, entonces yo me quedaba todo el día en mi casa y los que, pues, básicamente me criaron o con los que yo crecí o con quien yo pasaba más tiempo eran con mis abuelos y con dos tías, porque mis papás, pues, se la pasaban estudiando o trabajando. Entonces, pues, bueno, yo, pues, te digo, crecí con ellos y yo era muy, muy, muy apegada a mis abuelos y a mis dos tías. Yo tuve una infancia que a lo mejor me vas a llamar exagerada, pero pues cada quien sabe lo que vive y cada quien sabe lo que siente. Tuve una infancia difícil porque a pesar de tener el amor de toda mi familia y de mis abuelos y demás, pues yo veía muchas peleas en la casa. Yo te digo, vivía en casa de mis abuelos y, pues, mis papás también y mi mamá me trataba muy mal. O sea, mi mamá me trataba, eran insultos, tratos mal, malos físicos, mentalmente y, pues, se peleaban todo el tiempo mis tías con mi mamá porque a mis tías no les parecía la manera en que mi mamá me estaba educando porque le decían, oye, pues, no la estás tratando mal, no la estás haciendo esto, bla, bla, bla. Entonces, siempre se peleaban por ese motivo. Mi mamá en ese entonces, antes de tenerme a mí, de embarazarse de mí, tenía un buen trabajo, la verdad, tenía un buen puesto, buen trabajo, le iba súper bien. Entonces, cuando se embaraza de mí, pues, ella tuvo que renunciar a ese trabajo, pues, para cuidarme o para hacerse cargo de mí, ¿verdad? Obvio. Mi mamá toda la vida me lo reprochó, me lo sacó, que por ti dejé el mejor trabajo, por ti no cumplí mis sueños, por ti, por ti. Entonces, era un reprocho muy grande desde yo, desde que yo estaba muy chiquita, mi mamá me lo sacaba y me lo recriminaba todo el tiempo, hermana. Yo, espérame, espérame, o sea, no es mi culpa, güey. Y te hubieras cuidado tú. O sea, yo no pedí nacer, ¿sabes? O sea, a ver, papás, dejen de culpar a sus hijos, que por tu culpa no cumplí mis sueños. Por la culpa de tus hijos, tus hijos no decidieron nacer. Tus hijos no te salieron en una rifa, o sea, no fuiste a una rifa y dijiste, quiero el número 23 y ya te salió un bebé. No, mija, no. Cuídense, cuídense, protéjanse. Yo sé que no todos los anticonceptivos son 100% efectivos, pero pues cuídate, o sea, trata de cuidarte, ¿sabes? Entonces, bueno, mi mamá me lo reprochaba, me lo sacaba en cara, que por mi culpa ya no había cumplido sus sueños, que por mi culpa había perdido, pues, ese trabajo y que por mi culpa, por eso nos iba mal económicamente. Desde muy pequeña, mis papás me metieron a estudiar algo de arte, o sea, me decían que, pues, tenía que elegir algo de arte y me metieron a danza. Y yo ahí descubrí el amor por ese arte, a danzar. Me encantaba, me encantaba eso. De hecho, mi abuelita ahí empezó a apoyarme mucho porque mi abuelita siempre había soñado con que uno de sus hijos, o alguno de mis tíos o tías, fuera artista, le gustara arte, pintar, danzar, algo. Pero, pues, no se dio. Entonces, a mí sí me encantó, me enamoré de la danza. Y desde entonces mi abuelita se empezó, pues, me empezaba a apoyar mucho, mucho, mucho más. O sea, de por sí ya me quería, me amaba, me adoraba, era su consentida. Pero en este momento, cuando yo decidí estudiar danza, pues, mi abuelita fue como que más atenta conmigo. ¿Me explico? Luego nace mi hermana menor y, pues, aquí ya las peleas en mi casa empezaron a disminuir porque mi mamá se la pasaba en su cuarto, en su habitación, encerrada, pues, con mi hermanita. Y, bueno, hermana, pues, como era de esperarse, toda la atención y todo el amor que yo tenía por ser la chiquita, pues, se terminó. Se terminó porque, pues, ahora todo mundo, ahora ya amaba a mi hermana por ser la más chiquita. Pero, bueno, gracias a eso, a que todo mundo ya le estaba dando la atención a mi hermanita, pues, mi abuela empezó a consentirme más. Mi abuelita empezó a ser más apegada conmigo. Ella me defendía capa y espada de todos. Ella no permitía que alguien me hiciera sentir mal. Me defendía todo el tiempo. O sea, mi abuelita siempre estuvo dándome todo, todo su cariño, todo su amor. Ella decía que yo era su nieta consentida. Pues, yo me la gané porque, no sé, como que ella a lo mejor dijo, ay, ya le he quitado la atención a ella, ya se fueron con la hermanita, pero, pues, yo sí quiero que ella se siga sintiendo, pues, que siga sintiendo amor. Entonces, mi abuelita me consentía bastante. Llegó un momento donde ya las peleas eran otra vez muchísimas en mi casa, bueno, en la casa donde yo vivía con mis abuelos, que mis papás deciden que ya era la hora de partir y de irnos a otra casa, de mudarnos nosotros, mi hermanita, mi mamá, mi papá y yo, pues, irnos a otra casa porque ya los problemas entre mis tías y mi mamá, pues, ya eran muchísimos. Ay, hermana, pues, esto para mí fue un golpe demasiado duro. Pues, no solamente para mí, también fue muy duro para mi hermanita porque, pues, pues, mi hermanita quería mucho a mis abuelos también, pero, pues, especialmente yo porque, pues, yo era un poco más grande, entonces yo era más, pues, era muy apegada a mis abuelos y sobre todo a mi abuelita. O sea, mi abuelita era, pues, como mi mamá para mí. Entonces, pues, ya cuando deciden que nos tenemos que ir, hermana, pues, obviamente yo caí. Híjole, ¿cómo te explico? En una depresión terrible. Sentía que me arrancaban, pues, un pedazo de mi corazón, ¿no? Porque me iban a separar de mi abuelita. Yo siempre me la pasaba de caída, triste, deprimida, no comía, no dormía, mis calificaciones empezaron a bajar. Yo le reclamaba y les decía a mis papás que, por favor, me llevaran con mi abuelita, pero, pues, por los problemas ellos no me querían llevar a esa casa. Y yo, por favor, es que yo no puedo estar sin mi abuelita, no, o sea, quiero estar con ella. Así que ellos me vieron tan mal, o sea, me vieron tan, tan deprimida que decidieron que mi abuelita se iba a quedar algunos días de inicio de mes a dormir conmigo y, pues, eso, hermana, pues, ya me hacía sentir mejor que iba a estar otra vez cerca de mi abuelita. Y, bueno, como te digo, como te explico, yo, pues, era muy unida, pues, a mi abuelita. Mi abuelita era una persona que, pues, era todo en mi vida. Ella sabía todo de mí, yo le platicaba todo de mí, ella me aceptaba como yo era, sabía mis gustos, mis disgustos, sabía mis preferencias, sabía, pues, absolutamente todo y, pues, yo la quería mucho. Para mí era la mujer más importante de mi vida, iba a todas mis presentaciones, donde yo me presentara a danzar, a bailar, ella, pues, siempre estaba ahí al pendiente de mí. Ella conocía, pues, mi carácter y, a pesar de eso, pues, ella siempre estuvo conmigo, me protegía, me cuidaba. Si yo tenía un problema en mi casa o un problema con mis amigos o con mis amigas, pues, yo siempre corría con mi abuelita para que, pues, ella me diera un consejo. Yo sentía que ella era como mi guía, ella era como mi brújula, yo sentía que, que, pues, ella me podía, me salvaba de las depresiones que, de repente, pues, a mí me daban y, pues, ella me aconsejaba todo el tiempo, sentía que, realmente sentía que ella era mi mamá. Cuando yo hablaba con mi abuela, pues, yo sentía como que, no sé si te ha pasado o te pasa con alguna persona de tu familia o incluso que no sea de tu familia, pues, me pasaba que cada que yo hablaba con ella y me daba un consejito, pues, era como, pues, ya me sentía tranquila, ¿no? O sea, como que sentía esa paz interna. Por otro lado, los problemas con mi mamá aumentaban. Mi mamá, yo sentía que no me quería, mi mamá, yo sentía que, que de verdad, yo era un estorbo para ella, siempre me trataba muy mal, es más, llegó el punto donde mi mamá me decía que mejor yo me desviviera, imagínate. Mi mamá me decía que yo era una inútil, que no servía para nada y, pues, ¿quién crees que estaba ahí para secar cada una de mis lágrimas cuando yo tenía un problema? Incluso, en algún momento tuve problemas con mis amistades, por chismes, nos dejamos de hablar, yo estuve súper deprimida por eso, porque perdía mucha gente, por cosas que ni al caso y mi abuelita estuvo ahí siempre secando mis lágrimas y aconsejándome para que yo saliera adelante. Bueno, hermana, pues te cuento que en uno de mis cumpleaños mi mamá me organizó una cena e invitó a toda mi familia. ¿Cómo te explico que para mí fue el peor cumpleaños de mi vida? Mi familia llegó únicamente para criticarme, para tratarme mal, me criticaban, o sea, enfrente de mí ni siquiera como que ay, se secreteaban de mí, no, así, enfrente de mí me criticaban, obviamente fue mi abuelita, cuando mi abuelita vio que toda mi familia y que todos los que estaban ahí me estaban criticando, mi abuelita estaba llorando porque ella decía que no era justo que todos me trataran así y yo de verdad es que no entendía por qué mi familia me trataba así y pues por eso yo era tan apegada únicamente a mi abuelita porque ella era la única que estaba ahí para mí. Entonces mi abuelita empezó a llorar el día de mi cumpleaños, imagínate para mí qué fue ver a mi abuelita llorar porque se sentía mal por mí. Yo dije mi próximo cumpleaños me la voy a pasar únicamente con mi abuelita, ella y yo solas, no quiero saber de nadie más. Pero mi vida dio un giro inesperado, durante tres meses yo dejé de ver a mi abuelita. Yo quería ir a verla, no me dejaban ir, no me la traían a mi casa para que se quedara a dormir conmigo. Yo les preguntaba a mis papás qué pasaba con mi abuelita, que por qué no me dejaban verla, ellos no me contestaban la pregunta, la evadían o simplemente se iban, nos dejaban a mí y a mi hermana solas en la casa, llegaban ellos cansados, llorando de repente, o sea, yo no entendía qué era lo que estaba sucediendo y yo extrañaba y quería ver a mi abuelita. No fue sino hasta que un día me llegó un mensaje de una amiga que me pone hola, lamento mucho lo que pasó con tu abuelita, mis más sinceras condolencias, espero que te recuperes de esto, sé lo importante que ella era para ti. Yo, hermana, cuando me llegó ese mensaje me quedé completamente en shock. Yo no entendía lo que estaba pasando, o sea, yo leí ese mensaje y fue como, o sea, ¿de qué me hablas? Y le dije a mi amiga, ¿de qué hablas? Me pone mi amiga, ¿cómo, no sabes que tu abuelita falleció? Y yo, ¿cómo que falleció? Me dice, sí, yo vi en las historias de tu mamá que subió que tu abuelita había fallecido y como yo sé lo que tu abuelita fue para ti, pues por eso decidí mandarte un mensaje. Pero bueno, cuando me dice eso, mi mundo se vino completamente encima. Resulta que mi abuelita había fallecido unos días antes de que mi amiga me mandara ese mensaje y esos tres meses que no vi a mi abuelita ella estuvo internada por cáncer y pues estaba muy mal y a mí nunca me dijeron nada. Obviamente cuando llegaron mis papás yo les grité que por qué no me habían dicho la verdad porque pues ni siquiera me había podido despedir de ella. Caí en una depresión completamente profunda porque pues hermana se había ido el amor de mi vida que era mi abuelita y pues yo me sentía extremadamente mal no dormía, no comía, ya no quería la escuela, me elegí absolutamente de todos y pues era una noticia que yo no podía asimilar y efectivamente como mi mamá un día me lo dijo que ojalá me desviviera pues sí, sí intenté varias veces desvivirme con varios métodos. Hasta que un día soñé que mi abuelita me abrazaba y me decía tú sabías que esto iba a pasar algún día porque yo no no soy eterna, ¿recuerdas? Pero yo sé que tú eres una niña muy fuerte y que vas a salir adelante. Y yo quiero que me prometas que vas a cumplir tu sueño. Eso me lo dijo mi abuelita hermana y en la actualidad ahora me dedico a la danza profesional porque le prometí que yo iba a cumplir ese sueño que tanto le prometí en algún momento. Les cuento esta historia con mucho sentimiento porque hasta la fecha es momento que yo me alejé de mi familia, me empecé a comportar indiferente con ellos por haberme ocultado lo que había pasado con mi abuelita y es un peso como les dije al principio muy grande que sigo cargando y yo deseo de todo corazón que por favor me dejen un consejo.